Lo primero que recomiendan las aerolíneas es estar pendiente de estas pantallas si usted ya se encuentra en el aeropuerto, ya que en este lugar ustedes van a encontrar información de cómo está su vuelo, el estado en el que se encuentra, si ha sido cancelado, si ha sido reprogramado o si específicamente el vuelo está funcionando con total normalidad y está a punto de salir. Pues esas son las recomendaciones que brindan por parte de Bianca debido a las afectaciones que se han generado en los últimos días por la niebla, poca visibilidad que se ha generado específicamente en el aeropuerto El Dorado, donde nosotros a esta hora nos encontramos. Sin embargo, la aeronáutica civil también se refirió sobre esta situación. Ustedes van a ver a continuación lo que han dicho. Y es que precisamente la aeronáutica civil informa que las operaciones aéreas se han visto afectadas hoy debido a baja visibilidad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Eso se refiere a los días de ayer y específicamente hoy. En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, seguido de cambios de orientación de pistas por condiciones de viento, obligando a modificar los aterrizajes, algo que está generando esos retrasos y ha generado reprogramaciones en algunos de los vuelos, así como cancelaciones en los mismos. Por otro lado, también informan que la intensa tormenta de las condiciones generales de mal tiempo ha generado severos cambios climáticos y posteriormente ha causado demoras promedio de una hora y treinta minutos. Esto se ha sumado a las cancelaciones por parte de varias aerolíneas por su propia circulación, circunstancias y operaciones. De igual manera, Avianca, que es una de las aerolíneas que se ha visto afectadas por esta situación, informan que desde ayer y hasta el día de hoy se han visto con demoras 400 vuelos, de los cuales se han visto afectados 64 mil pasajeros. De igual manera, se han presentado cancelaciones en 66 vuelos, de los cuales ha generado afectaciones a 9 mil 400 pasajeros. Las recomendaciones que ellos brindan es que la mayoría de los pasajeros con cancelaciones están siendo recomendadas durante el día de hoy y mañana, así como puede informarse por medio de las redes sociales y páginas web de esta aerolínea. Y si desea reprogramar sus vuelos afectados por estos cambios climáticos que se están generando, podrá hacerlo, pues obviamente si se han sido afectados desde el día de ayer o el día de hoy. Esas son las recomendaciones que han brindado desde la aerolínea y las otras aerolíneas que se han visto afectadas dentro de estas recomendaciones que ha dado la aeronáutica civil. Es que ustedes tengan en cuenta la información que se ha dado por parte de estas aerolíneas con el fin de que si usted de pronto tiene un vuelo para estos días, que se han generado esas afectaciones, tenga en cuenta informarse y llamar también a las aerolíneas para ver si no ha tenido ninguna afectación sus vuelos a los destinos diferentes que puedan tener, ya sea dentro del país o afuera del mismo. Por eso nosotros hablamos con algunos ciudadanos acerca de esas afectaciones y lo que piensan al respecto de eso. Asimismo, las recomendaciones que le dan a otros usuarios y esto fue lo que nos dijeron. Espero que las corrijan, no hay mucho que yo pueda hacer sobre particulares, pero tengo entendido que son problemas de clima y ante eso no hay nada que hacer. Tengan paciencia, mientras no sea culpa de la aerolínea, maravilloso. Bueno, esperaría que no sea yo uno de los principales involucrados en eso, pero pues me imagino que cuando sucede debe ser complicado para los viajeros. ¿Estar a tiempo, como dicen las especificaciones, y cumplir a cabalidad con todo? No, me pongo a leer. ¿Te pongo a leer? Sí. ¿Toma el tiempo leñe? Ya. Pues estar tranquilos, serenos. Muy importante tener clara esa información que da por parte de las autoridades correspondientes, asimismo como de las aerolíneas, como lo puede ser Davianca, debido a que esas afectaciones pueden verse en lo corrido de esta semana, debido a las lluvias que se están generando en la ciudad, asimismo como la niebla que se está presentando a los alrededores del aeropuerto, y de los vientos que pueden estar generando estas afectaciones para el aterrizaje de los vuelos comerciales que hay aquí en el aeropuerto El Dorado. Nosotros más adelante les entregaremos más detalles sobre esa situación por ahora. Continúen con más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias.